Forma número 1 de resolver este tipo de ejercicios, fíjense muy bien. Lo primero que voy a hacer es multiplicar por menos a lo que está dentro del paréntesis, también por menos a lo que está acá adentro, venga, menos por menos será más que cosa 4, menos por más sería menos que cosa 1, menos por más sería menos que cosa 4, menos por menos sería más que cosa 6 y acá tenemos un más 5. Ahora juntamos a todos los positivos, 4 más 6 serían 10, más 5 serían 15, o sea que tengo 15 positivos y acá tenemos menos 1 menos 4, en total serán menos 5 finalmente, más 15 menos 5 serán más 10, entonces la respuesta final será simplemente 10. Vamos con el método número 2.